La Guardia Sanitaria, en colaboración con el Instituto de Educación de Aguascalientes, llevaron a cabo la colocación de engomados, los cuales avalan que los planteles cumplan con el protocolo establecido, que contempla desinfección, demobiliario, limpieza profunda de aulas, laboratorios, sanitarios, así como oficinas, además de supervisar que se respeten y apliquen las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas, lavado de manos, así como una sana distancia, esto en los planteles de bachillerato y universidades. Vamos a trabajar muy de la mano con el Instituto de Educación, es de manera primordial obviamente cuidar a los estudiantes dentro de las instalaciones educativas, el protocolo es muy claro, muy preciso, muy bien armado, o sea, se armó tanto por el personal del Instituto de Educación como por el personal de nosotros aquí de la dirección, y la idea es eso, darle seguridad a los padres de familia y también a los muchachos que estamos cuidando hasta más mínimo detalle, desde su ingreso, sus actividades extraescolares, por ejemplo, servicio social, las pasantías que a veces tienen que hacer en la industria, que también estamos checando que donde vayan tengan sus protocolos debidamente autorizados y se cuide también la integridad del estudiante. Dicha distinción se colocó en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, Universidad Cuauhtémoc, Bachillerato del Deporte, así como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, el CECITEA y Plantel Ferrocarriles. Jiménez Macías dijo que se efectuará la revisión de todos los planteles que operan en modalidad híbrida, a fin de que cuenten con la distinción de escuela segura. Estaremos iniciando también recorridos a los institutos o colegios o escuelas que nos presenten sus protocolos para obviamente comprobar y garantizar que el protocolo se esté cumpliendo. Apenas en la primera semana tenemos muy pocos todavía, perdemos unos cinco o diez protocolos que se han presentado, entonces esperemos ya que con el tiempo se vaya regularizando. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias!